Tras el llamado de la comunidad del barrio El Parnaso, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja llegaron para capturar una serpiente que se encontraba en un árbol ubicado en una zona residencial de este sector. Dos unidades bomberiles y un vehículo fueron empleados para rescatar el reptil que causó temor en la comunidad. Tras la captura, el animal fue llevado a su hábitat natural. 119 y 607 602 07 48 son las líneas a las que la comunidad puede llamar para reportar alguna emergencia al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja.